A mi me gusta mucho las series bíblicas Bíblicas ¿Bíblicas? Las series bíblicas Respetable weon Claro, claro La historia de moviste es bastante contable weon ¿Para que pero si? Exacto, si sabe Plante, plante Big Resphil que yo no tengo esa puta mierda Casi te doy un tiro Big Resphil Tengo la esta Tienen la esta ¿Cómo se la suelta? Fxxxxxxx Yo pensé que yo la tenia, yo ni siquiera la cogí Yo también pensé que yo la tenia Plante, plante Plante, plante Puto perro mas que bien me han parido Que puta no morir Que retrochimba Tuya, tuya Puta madre Que mal parido Cuidado la espalda, cubrame la espalda Exterior, exterior Big Resphil la espalda papi No, no, no hay nadie Cubre tu la espalda yo cubro el frente A ver Está acá Si sale me avisas Casey Vaya uno a ventana Vaya uno a ventana Otro, esta ahi a la derecha Vaya mándale cachazo, mándale cachazo Túmbalo, mándale cachazo, túmbalo Dale pipi Casey Si Me mataron, me mataron Como miembro de los enemigos vivo Defensores eliminadores Que emocionante esta escena Marica Pues marica A mi me gusto mucho también Death Note ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con mi drone Ahí me estás a la... Cazo Puta madre, está más abierto que el culo No hay marica Uy Tiene roba drones Si, tiene roba drones ¿Quién? No hay o qué No sé dónde me están disparando No sé dónde me están disparando ¡Joder puta! Mátalo Big Red�el No, este se escondió abajo Si está activador está cercano No sé por qué no pueden Unos de los enemigos Uff, Big Red�el ¿Qué buena? ¡Planta! 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 ¡Le estoy plantando! ¡Aspulla! 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 ¡Uy se lo va a tardar! Está a tu derecha Cerdy Está a tu derecha En la habitación de la derecha vaya Lo más al fondo Ahí lo viste Ahí lo tienes Entrale Cerdy pasa por encima del juego Y mata a ese perro ¡Mátalo! ¡Está el pin 1! ¡Mata a ese perro! ¡Bien! ¡Buena Cerdito! ¡Eso es! ¡Papi con un parro! ¡Uy! ¡Eso! ¡Qué linda una! ¡Uf! Disculpa mía por vestirme ¡Ah! ¡Ay guaputa! ¡Activada seguridad! No hay trabajo ¡El cero! ¡Vamos! ¿Esoiona? ¡Ahora! ¡Porque! ¡Tu samo CD! ¿De dónde Cerdy? Está detrás del escritorio El escritorio Está al fondo Está en baño Ah no papi Muy buena Que buena Big Red Ya toca carrer Porque entonces no se puede Claro Big Red ¿Qué hará ahora? ¿Ese te esbo? ¡Puta! ¡Aaah! ¡Muero! ¿Dónde vas tú? Creo que esto es un B1 en punto 2 No estoy mal Pues ojalá así sea tu sirves No pues Principal abajo Escalera principal Escalera de principal Principal starts Balcones de SCTB Balcones de SCTB Van a abrir el Thermal Van a abrir el Thermal Está bueno SCTB 1 Hijo de puta Uy me parió Último agente aliado R.P. Entrando Pino uno Big Red Pino uno Pino uno Te va por la puerta Te va por la puerta Big Red Ay papi Vamos marica Estaba sacado Estaba risa Uy se se piro Otro disparado A toda la mierda Ah que cagada Yo haber muerto ahí Perdón Es mi culpa Lo siento I'm sorry Muy bien atuso Muy bien atuso Muy bien atuso Eso es Allí en la mordal La mordal Sabes La mordal Mermada No que si No pasa nada Así te queremos Ay que mentira Bueno muchachos Concentrados Ah es que ya tenía Una puerta weón Que pendejo estoy C4 colocado Muy mal parido Marica Tengo que recargar Ok No Está hackeando Tengo que hacer trampas Tengo que difícil ser Conmigo Voy a poner un cenguero El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben lo que hay que hacer Por metales Por metales ¿Dónde vas vieja mía? Pasillo Ahí entro Toma Solo queda un agente De los defensores Ay puta madre No te lo creo Faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Se mamó Se mamó Se mamó Se mamó Ay Se mató Si estuvieras hankar yo me habrías matado marica Te mato No ha entrado nadie, no ha entrado nadie No hay nada Yo lo hizo... Ay hay uno adentro weón Oh marica no lo vi No marica no lo vi Lol, Lol no se piro, que come weón Reguile No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.